Cumpliendo un sueño de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, que es el desarrollo y la recuperación de todo el material del huracán blindado. Colocaremos al 100% a rodar este material con la ayuda de un carabobo, del concurso de todos los venezolanos, bajo la influencia y la confluencia de todas las voluntades positivas del pueblo de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!